¿Vieron que ustedes siempre dicen Oh, banana, quiero más videos, banana, se sube más videos Bueno, vamos a ver, cuando tenga 10.000 seguidores en Instagram y en Twitter subo otra semana rancia Porque es muy fácil decir Subí un nuevo video, pero cuando depende de vos vamos a ver si lo hacéis La concha es un águila rif Número 5 El delirio o síndrome de Fregoli es un trastorno psíquico de tipo paranoico Este trastorno se caracteriza por la delirante creencia de que las personas en realidad son siempre un único sujeto que cambia su apariencia o se disfraza para parecer diferentes individuos Che, esto es copado ¿Qué mambo hay que tener en la cabeza, no? Encima imaginate si el otro tipo te cae mal Cuando estaba armando el video me puse a pensar sobre esta enfermedad Y la verdad que no es tan loca Es una forma extremista de entender algo re común Se dieron cuenta que en realidad pareciera que hay muy pocas personas El resto son imitadores y títeres No me refiero a fans ni nada de eso Ni siquiera intelectuales y profesionales Casi nadie tiene un pensamiento autónomo Son rompecabezas con pedacitos de otras personas Número 4 Ilusión de Cotard Consta de un avanzado desorden mental hipocondríaco tras el cual el paciente cree estar muerto física y literalmente con sus órganos en putrefacción pero por alguna razón aún consciente Conciencia que también es momentánea ya que por momentos el paciente se mira al espejo y no logra reconocer su rostro Ve un cadáver en su reflejo Generalmente el paciente llega a creer que él nunca podrá morir sino que será zombie por el resto de su vida Imaginate que te comiste una buena banana y te estás cagando Vas al baño y te chocás con el espejo Mirás un toque y decís ¡A la mierda! ¡Soy un zombie! Chabón, yo la paso re bien siendo un zombie Imaginate, no me puedo morir hago lo que me pinta y si alguien me dice algo ¡Chupala! Y trátala con cuidado a ver si se me cae Número 3 Síndrome de la mano loca Se trata de una condición médica bastante perturbadora Es una enfermedad mental en la cual una de las manos de quien la padece pareciera adquirir una personalidad propia y ajena la capacidad de obrar por su cuenta Es un trastorno neurológico y aunque la descripción suena poco lógica los síntomas en los pacientes siempre coinciden En casos extremos la mano termina significando un peligro para el paciente provocando la autoflagelación Se ha comprobado que la condición está directamente relacionada con el daño cerebral resultando de golpes aneurismas o tumores La mano loca No hace falta que diga algo Si te descuidaste la toca Número 2 Inmunodeficiencia combinada grave Esta rara enfermedad genética vuelve absolutamente vulnerable al organismo incapaz siquiera de respirar sin correr un riesgo mortal ya que padeciendo esta condición tu sistema inmunológico es 100% ineficaz La condición resulta no por una sino por numerosas mutaciones y fallas genéticas además de la falta de adenosina de esa minasa Lo copado de esta enfermedad es el tratamiento o mejor conocido como síndrome del niño burbuja El caso más popular fue el de David que vivió 13 años en una burbuja Che loco esta es la típica enfermedad que vos entonces le preguntás al flaco ¿Y cómo se murió? Y te dice No, lo chocó un auto Número 1 Ilusión de Truman Show Obviamente recibe su nombre por el clásico film protagonizado por Jim Carrey cuyo personaje transcurre toda su vida en un programa de televisión con formato de reality show sin saberlo Pero volviendo a la realidad quienes padecen de esta ilusión están convencidos de ser la estrella de un reality show imaginario las 24 horas del día Es en sí un extraño caso de delirio persecutorio y delirio de grandeza A mí me parece que esta enfermedad es una clara expresión de la sociedad actual donde todos realmente se presentan como productos a la venta y exposición en vez de personas reales Esto es innegable nadie se muestra como es y nadie es como quisiera porque lamentablemente todos ven lo que aparentamos pero pocos ven lo que somos En la sociedad actual tenemos tal pérdida de humanidad que todos quieren ser el maniquí en exposición Estos enfermos nada más se obsesionan con eso y creen realmente que están en un reality show porque así se maneja el mundo actual donde la mayor dicotomía se basa en ser o aparentar Bueno, me quedé sin enfermedades Che, me voy a la mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!